¿Cómo mirar a la vida si la vida no vale nada sin ti? ¿Qué razón tiene vivir si no estás a mi lado? Prefiero la muerte, prefiero morirme ¿Dónde hay calidad? ¡No hay competencia! Ortiz Producciones presenta ¡Sí, sí, claro! ¡Para ti, para ti! ¡Venga! ¡Venemisa! ¿Tu cerveza por qué te busco? Si dicen que eres veneno Si eres veneno, mátame y ya no soporto este dolor ¿Tu cerveza por qué te busco? Si dicen que eres veneno Si eres veneno, mátame y ya no soporto este dolor Tengo el corazón herido, no sé si podré vivir más Solo quiero tomar y tomar hasta no saber quién soy yo Tengo el corazón herido, no sé si podré vivir más Solo quiero tomar y tomar hasta no saber quién soy yo ¿Tu cerveza por qué te busco? Si dicen que eres veneno Si eres veneno, mátame y ya no soporto este dolor ¿Tu cerveza por qué te busco? Si dicen que eres veneno Si eres veneno, mátame y ya no soporto este dolor Tengo el corazón herido, no sé si podré vivir más Solo quiero tomar y tomar hasta no saber quién soy yo Tengo el corazón herido, no sé si podré vivir más Solo quiero tomar y tomar hasta no saber quién soy yo Y esta vez será la última vez que yo me enamoro Que yo me ilusiono y ya no, ya no quiero llorar ¡Llevamos! ¡Rona la masa! ¡Siempre con R.A. Producciones! ¡Y nos vamos! ¡Por todo Juliaca! ¡Uno desaguadero! ¡Me gusta, me gusta! ¡Bien, sí! ¿Cerveza por qué te busco? Si dicen que eres veneno O si eres veneno, mátame y ya no soporto este dolor ¿Cerveza por qué te busco? Si dicen que eres veneno O si eres veneno, mátame y ya no soporto este dolor Tengo el corazón herido, no sé si podré vivir más Solo quiero tomar y tomar hasta no saber quién soy yo Tengo el corazón herido, no sé si podré vivir más Solo quiero tomar y tomar hasta no saber quién soy yo Y desde lo más profundo de mi corazón Para ti, mamita linda Sara, nos amamos, Somalia Y para ti, papito lindo Toma enciso a chanta Las razones de mi vida Con porrachita estoy llorando O sufriendo por tu cariño O porque me enamoré de ti Sin saber que me querías Con porrachita estoy llorando O sufriendo por tu cariño O porque me enamoré de ti Sin saber que me querías Una cervecita más Salino Y un logio Tomateo Alarcón Vaso lleno, vaso lleno Esa bolquita, una bolquita Somateadito, somateadito nomás León, sion, tomateo Alarcón Y llegamos a esa tierra linda De Chacña Familia Alarcón Siempre con pintura a nacer ¡Caninas! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Mira, escucha y aprende! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!